El bar más pequeño, el mesón más humilde o restaurantes de estrella Michelin han sucedido los efectos de la pandemia. Por eso hoy hemos venido hasta el restaurante Mar Alba en Almanza. El único restaurante con dos estrellas Michelin de la región para que el propio Fran Martínez nos cuente cómo ha vivido esta situación y también sus planes de futuro. Pero es que además lo vamos a hacer lo que mejor sabe, que es cocinar. Además para nosotros, ¿eh? Enseguida lo vemos todo. Raquel, como siempre, Nacha Castilla-La Mancha. Gracias, Conchi, gracias.